Hola, namasté, yo soy Pia. Bienvenida, bienvenido al día 5 del reto 21 días Pia Yoga. Hoy vamos a trabajar con la energía de fluir. Ayer estuvimos realizando algunas secuencias que hoy vamos a unir para poder fluir un poco más en nuestra práctica física y tener una práctica un poco más dinámica en donde vayamos fluyendo con nuestra respiración. Como siempre también vamos a poner una intención espiritual usando o teniendo en cuenta esta energía. Así que no siendo mal, vamos a iniciar sentados en postura de meditación, recordando la opción de elevar tus caderas en un bloque o en un cojín si lo necesitas. Siéntate cómodo, cómoda es lo más importante. Empieza a subir tu cabeza, la punta de tu cabeza para alargar esa columna. Hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, espalda recta y después suelta un poco sin encorvar tus hombros, manténlos un poco hacia atrás abriendo el pecho y abdomen suavemente hacia adentro, firme. Manos, puede ser en este mudra, índice y pulgar juntos, descansa tus manos encima de tus piernas y manteniendo esa postura erguida pero relajándote un poco, soltando tus brazos, tus piernas, empiezas a cerrar tus ojos. Relajando también esos músculos de la cara, el espacio entre las cejas, la mandíbula y como siempre trayendo presencia a este momento presente, usando la respiración como herramienta. Primero observándola, cómo está, sin tratar de cambiarla. Y después ya siendo consciente de tomar inhalaciones más profundas y lentas, despacio y exhalaciones igualmente más suaves pero más profundas, más largas. Dale este espacio a tu mente para decirle que vas a estar aquí presente, respirando profundo. Y quiero entonces que hoy, como intención, te preguntes, ¿cómo puedes fluir más en la vida? O tal vez, ¿qué te está impidiendo fluir más en la vida? Si sientes que te falta fluidez en algún aspecto de tu vida. Tal vez nos puede faltar un poco más de aceptación. Tal vez lo que falta es estar más en línea con nuestro verdadero propósito. Tal vez nos falta soltar un poco más. Tal vez respirar más. Puede ser incluso aprender más. Sabiendo que también la fluidez no es algo que se da constante, que vamos a tener nuestros momentos en donde fluimos más y otros momentos en donde tal vez no tanto. Y estos momentos nos ayudan a reenfocarnos, a replantearnos. Y recordando también que para fluir también necesitamos esos momentos de tropiezo. Porque esos momentos de tropiezo son momentos realmente de aprendizajes. Quiero que pienses, por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo algo nuevo, un idioma o a bailar, por ejemplo. Al principio nos cuesta fluir, no podemos, nos frustramos porque no tenemos las herramientas o los conocimientos suficientes para fluir en ese algo. Pero una vez los aprendemos, los integramos en nuestra vida, ya empezamos a hablar con fluidez, a bailar con fluidez. Entonces, lo mismo es en la vida. Pregúntate qué necesitas para fluir más. Tal vez necesitamos aprender algo nuevo y no necesariamente tiene que ser alguna herramienta, sino algo sobre nosotros mismos. Y con esto en mente, trae tus manos al frente del corazón para sellar esta intención y empezar a movernos físicamente, a fluir físicamente. Inhalamos profundo. Lentamente abres tus ojos. Muy bien. Y vamos a iniciar a mover nuestro cuerpo parados al frente del mat. Al frente del mat, como ya lo hemos visto, pies, distancia de la cadera, si necesitas más estabilidad. Lo más importante también es que la parte de afuera de los pies esté alineada con la parte de afuera del mat. Vamos a hacer hoy saludos al sol A, en donde vamos a integrar un poco esas secuencias que estuvimos haciendo en la clase pasada. Voy a hacer este primer saludo al sol A un poco más lento y después empezamos a fluir con más rapidez. Empujamos los talones hacia abajo, apretamos las piernas, abdomen hacia adentro, manos al frente del corazón. Nos centramos aquí, nos enraizamos, ya hemos venido enraizándonos, construyendo, ahorita vamos a fluir un poco. Inhalamos profundo, exhalamos, suelta las manos, palmas hacia adelante. Inhalas brazos hacia arriba, miras hacia tus manos. Y una exhalación larga, profunda, puedes doblar tus rodillas si lo necesitas. Suelta tus manos abajo en el piso o en el bloque, soltando tu cabeza también. Nos quedamos aquí unos segundos y en la próxima inhalación empuja tus manos hacia abajo, mira hacia adelante para poner tu espalda en postura recta. Puedes mantener las rodillas dobladas si lo necesitas. Y en la exhalación vas a doblar nuevamente las rodillas, vas a poner tus manos al frente de tus pies, llevas el pie derecho atrás, bien atrás, el pie izquierdo bien atrás. Puedes quedarte aquí unos segundos o de una poner tus rodillas abajo. Cualquiera de las dos opciones quiero que te enfoques en meter el coxis y el abdomen, el ombligo bien hacia adentro, como lo hemos venido trabajando. Te inclinas más hacia adelante, cualquiera de las dos opciones. Codos hacia atrás, apuntando hacia atrás cerca de tu torso y vas bajando suavemente. Hombros hacia atrás, inhalas, subes tu torso un poquito, hombros lejos de las orejas, codos doblados, apuntando hacia atrás. Y exhalas, transicionas hacia tu perro, mirando hacia abajo. Todo esto, como ves, lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. Empieza a pedalear tus piernas, moviéndote suavemente, fluyendo con esa respiración. Desde las manos activas, abdomen hacia adentro. Muévete aquí un poco también como lo desees, trayéndole movilidad a las piernas, a tu cuerpo. En la próxima inhalación, dobla ambas rodillas y en la exhalación vas a empezar a caminar nuevamente hacia adelante, usando tu bloque o tus canillas. Inhala, extiende tu espalda y en la exhalación te flexionas. Inhala, aprieta tus piernas, brazos hacia arriba y exhalas manos al frente del corazón. Muy bien, todo eso era un saludo al Sol A. Vamos a hacerlo unas veces más y vamos a movernos un poquito más rápido. En estos Saludos al Sol, un movimiento, una respiración. Si al principio te cuesta, no importa, respira como puedas y cada vez que lo repitas vas a ver que vas a irlo haciendo mucho mejor. De nuevo, hay que aprender para poder fluir. Manos al frente del corazón, inhalamos, exhalamos, suelta tus manos. Inhalas, brazos hacia arriba, miras hacia las manos. Exhalas, te flexionas completamente, usando el bloque o no, doblando tus rodillas. Inhala, extiende tu espalda, mira hacia adelante. Y en la exhalación, doblas tus rodillas y te vas a una plancha alta con las rodillas abajo o no. Inhalas, te inclinas hacia adelante y exhalas, bajas. Puedes bajar completamente tu pecho si lo necesitas. Inhalas para una pequeña cobra. Caderas se mantienen abajo y exhalas, per mirando hacia abajo. En este perro, lo sostenemos cinco respiraciones y mantenemos las piernas ya quietas, ya sea que estén dobladas o estiradas. Te enfocas en tu respiración. Y en la próxima inhalación, vuelve a doblar las rodillas, mira entre tus manos y en una exhalación larga, vas caminando, pisando hacia adelante. Apenas llegues, inhalas, extiende tu espalda y exhalas, te flexionas, siempre usando la opción que te sea mejor para ti. Inhalas, aprietas tus piernas, brazos hacia arriba y exhalas, manos al frente del corazón. Dos veces más. Inhalamos, exhalamos, sueltas tus manos. Inhalamos, brazos hacia arriba y exhalamos, te flexionas, uttanasana, el nombre de esta postura. Inhala, arda, uttanasana, extendiendo la espalda, mirando hacia el frente. Y exhala, apoyas tus manos, pies atrás, vinihaza, vinihaza la transición de plancha alta, bajando a chaturanga, inhalando cobra o perro hacia arriba. En perro hacia arriba la diferencia es que alzas tus rodillas y exhalas, perro mirando hacia abajo. Cinco respiraciones. Siempre incorporando de nuevo la opción que tú sientas que sea mejor para tu cuerpo. Hay muchas opciones, cada postura tiene muchas opciones para todos, para todos los niveles. Sueltas la cabeza, dedos de las manos activas. En la próxima inhalación, inhalas y en la exhalación pisas o caminas hacia adelante, inhalando, extendiendo la espalda, exhalando, flexionándote, inhalando, apretando las piernas, brazos hacia arriba y exhalas, manos al frente del corazón. Una vez más inhalamos, exhalamos, soltamos las manos, inhalamos, brazos hacia arriba, exhalamos, nos flexionamos. Esa es una exhalación larga, inhalando, extendiendo la espalda, mirando hacia adelante y exhalación vinyasa, que ya sabes que es la transición. Plancha alta, inhalas hacia adelante, exhalas, bajas chaturanga, inhalando cobra o perro hacia arriba y exhalando perro mirando hacia abajo. Muy bien. Toma cinco respiraciones. Si tienes tus piernas estiradas, empujas esos talones hacia abajo para activar esos cuadros, ese abdomen hacia adentro, manos firmes. Y esta vez vamos a quedarnos aquí, alzando la pierna derecha, no nos vamos a ir completamente hacia adelante. Y en la exhalación, pie derecho entre las manos, recordando la opción de hacerlo en dos pasos, talón izquierdo abajo. Nos vamos a guerrero dos, guerrera o guerrero dos, doblando esa rodilla, brazos firmes, miramos hacia la mano derecha, abdomen hacia adentro, palma derecha hacia arriba, inhalas, exhalas. Lo llevas hacia atrás esa mano, extendiendo el lado derecho de tu cuerpo, miras hacia tu mano, inhalas ahí y en la exhalación llevas tus manos abajo, vinyasa, inhalando hacia adelante, exhalando, bajando. Siempre puedes usar tus rodillas y exhalas perro mirando hacia abajo. Y vamos de una hacia el otro lado, pierna izquierda arriba, inhala, exhalas pie entre las manos, talón derecho abajo. Guerrero, guerrera dos, doblando esa rodilla, abdomen hacia adentro, miras hacia tu mano izquierda, brazos firmes, palma izquierda hacia arriba, inhalas y en la exhalación, mano izquierda hacia atrás. Inhalamos ahí y exhalamos, fluimos con nuestra respiración hasta llegar hacia tu perro mirando hacia abajo. Un movimiento, una inhalación o una exhalación. Tomamos unas respiraciones aquí en perro mirando hacia abajo. Vinyasa, es fluir con la respiración. Y también es esa secuencia de plancha alta, plancha baja, perro hacia arriba o cobra y perro hacia abajo. A eso se le llama vinyasa. Y las clases de vinyasa son estas clases más activas, como hoy lo estamos haciendo, más dinámicas. Nuevamente alzamos la pierna derecha, vamos a ir repitiendo y metiéndole una pose nuevamente. Inhalamos, exhalamos pie entre las manos, talón izquierdo abajo. Nuevamente guerrero dos, para ir fluyendo un poco más. Reversas tu palma derecha hacia arriba, exhalas, la llevas hacia atrás. Pones ahora tu brazo derecho encima de tu rodilla derecha y extiendes tu brazo izquierdo. Inhalas ahí y exhalas, manos abajo. Vinyasa. Si sientes que es muy rápida esta práctica, que no logras hacer solamente una inhalación o una exhalación con el movimiento, no importa, respira como puedes. Y de nuevo, cada vez que lo vas haciendo, repites las clases, vas a ir ganando esa fluidez. Pierna derecha, izquierda arriba, inhala, exhala pie entre las manos, talón derecho abajo. Guerrero, guerrera dos, reversas tu palma izquierda, inhalas y exhalas, la llevas hacia atrás. Vuelves hacia tu ángulo extendido con el brazo izquierdo encima de las rodillas, estirando el brazo derecho hacia adelante en diagonal. Inhalas y exhalas, manos abajo. Vinyasa. Inhalas hacia adelante, exhalas para bajar. Inhalas para subir y exhalas para perro, mirando hacia abajo. Tomamos otras respiraciones aquí. Perro hacia abajo también es una pose que nos permite reconectar, volver a esa respiración y a esas intenciones. A tomar una pausa. Pierna derecha arriba, inhala. Exhala pie entre las manos, inhala guerrero, guerrera dos. Reversas tu palma derecha hacia arriba, inhalas, exhalas, la llevas hacia atrás. Inhalas ángulo extendido y vuelves nuevamente hacia tu guerrero dos. Inhalas ahí y exhalas, perro mirando hacia abajo después de tu vinyasa. Claro está. Recordando también que siempre puedes saltarte cualquier vinyasa y estar en perro mirando hacia abajo si lo necesitas. Brazo izquierdo o pierna izquierda hacia arriba, inhalas, exhalas pie entre las manos, talón derecho abajo. Inhalas guerrero dos. Palma izquierda hacia arriba, inhalas y exhalas, la llevas hacia atrás. Vas hacia tu ángulo extendido, inhalas ahí, vuelves ahora a guerrero dos. Inhalas y exhalas, manos abajo, vinyasa. Plancha alta, plancha abajo, chaturanga, usando tus rodillas o sin usar tus rodillas. Exhalas, perro mirando hacia abajo. Toma cinco respiraciones aquí en tu perro mirando hacia abajo. Muy bien. Muy bien, ya hemos fluido bastante con nuestra respiración. Vamos a inhalar, doblar las rodillas y esta vez en la exhalación vas a llevarlas hacia medio camino para sentarte en el mat. Siéntate como puedas con las piernas estiradas. Sacas tus glúteos de tus isquiones, puedes elevar tus caderas sentándote encima de un bloque de un cojín. Talón derecho por dentro de la pierna izquierda. Esa pierna izquierda estirada, dedos del pie apuntando hacia arriba. Inhalas y exhalas, te vas hacia adelante. Recordando lo que hemos venido aprendiendo en las clases anteriores, lideramos con el pecho. La cadera empuja atrás y el pecho hacia adelante para sentirlo realmente en esa pierna. Respiramos ahí. Vamos ahora a estirar un poquito, ya fluimos un poco. Mañana seguimos integrando. Inhalas, vuelves hacia arriba. Exhalas, cruzas tu pie derecho, que ese talón esté firme por fuera de la pierna izquierda. Vas a traer tu mano derecha atrás, cerca a tu cadera. Puede ser en punta de dedos, también puedes usar el bloque ahí. Empujas esa mano, alzas tu mano izquierda y exhalas, giras hacia el lado derecho. Codo con rodilla. Inhalando y exhalando, girando un poquito más. Respira ahí. Si te cuesta llevar el codo a la rodilla, agarra esa rodilla y empújala hacia el lado opuesto. Inhala, punta la cabeza hacia arriba y exhalas, giras un poquito más. Dos veces más. Vuelves hacia el centro ahora. Cambiamos de lado, pierna derecha extendida. Y primero, Januchir Sassana, se llama esta postura. Talón adentro de la pierna derecha, inhalas. Liderando con el pecho te vas hacia adelante. Siéntese estiramiento en la parte de atrás de tu pierna derecha. Respira, puedes soltar tu cabeza. Manteniendo esa pierna firme. Y el pecho hacia adelante. Inhalas, vuelves hacia arriba. Ardha Malasana. Ahora se llama esta postura. Inhalas, brazo derecho arriba. El izquierdo está abajo en punta de dedos. Te alzas desde la punta de tu cabeza y con la exhalación giras. Entre más metas tu abdomen, en la exhalación más vas a poder girar. Recordando la opción de agarrar tu rodilla. Vuelves al centro. Muy bien. Junta tus pies. Este lo voy a hacer yo de frente para que lo vean mejor. Pies juntos, rodillas separadas. Vas a mover un poquito tus rodillas. Y ahora alza tu pecho, inhalas y en la exhalación lo llevas hacia adelante. Puedes abrir tus codos y empujar tus codos hacia tus canillas, hacia tus pantorrillas. Y empujarlas hacia abajo para abrir un poco más las caderas. Puedes también aquí también abrir tus pies como si fueran un libro. Y recuerda ese pecho hacia adelante. Más que hacia abajo, hacia adelante. Respira. Inhalas, vuelves hacia arriba. Cierras tus rodillas. Si te habías girado hacia un lado, vuelves hacia el frente como yo. Y vértebra por vértebra, vértebra por vértebra. Vas a ir girando o llevando tu cuerpo hacia abajo. Ya estamos terminando. Talones debajo de tus rodillas, desde los pies hacia adelante, hombros hacia atrás. Alzas tu cadera. Sientes tus glúteos activos al empujar esos talones hacia abajo. Vas a mantener las manos en puño y empujar los codos hacia abajo para ayudarte a alzar más la cadera. Miras un poco hacia atrás. Inhalas, inhalas y exhalas. Suelta tu cadera. Muy bien. Rodillas hacia tu pecho. Abrazas un poco tus rodillas. Y nos preparamos para la relajación final. Muy bien. Fluimos con nuestra respiración. Nos movimos un poco más activo. Y ahora descansamos y en la siguiente clase seguimos fluyendo, seguimos activándonos más. Palmas hacia arriba, hombros atrás. Te relajas completamente en esta postura. Conectándote con tu respiración. Conect方面. Gracias. Y suavemente empiezas a mover los dedos de tus pies, de tus manos, giras tu cabeza suavemente de un lado a otro, juntas tus piernas, brazos por encima de tu cabeza y te das un fuerte estiramiento. Empiezas a girar hacia tu lado izquierdo o derecho, te quedas en posición fetal por unos segundos y cuando estés lista, listo, empiezas a sentarte en postura de meditación. Como iniciamos, espalda recta, abdomen hacia adentro, nota cómo te sientes ahora después de haber fluido con tu respiración, de haberte movido un poco más dinámico en esta práctica de yoga versus lo que hemos hecho en las clases anteriores. Traes tus manos al frente del corazón, recordando esa intención de hoy. ¿Qué puedes hacer para fluir más en tu vida? ¿O cómo quieres fluir en tu vida? Inhala para un OM. OM Desde mi corazón hacia el tuyo con amor. Namasté. Namasté. Espero hayas disfrutado de esta clase un poco más dinámica, corta pero dinámica. Y vamos a seguir integrando. En las siguientes vamos a hacerlas también un poco más dinámicas. Esto se va poniendo bueno. Y no olvides compartir, darle like, comentarme. Y nos vemos mañana en la clase número 6. Usa el hashtag Reto21PiaYoga Y no olvides compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!